Oye Angélica, ¿cuántas ediciones llevas aquí en Chihuahua? Yo llevo corriendo desde la primera, desde el 2007 y solamente he faltado una porque estábamos corriendo en Australia. Ah, bien. En Tasmania, perdón. Ah, casi nada. Casi nada. Oye, ¿cuántas veces has ganado? ¿Qué lugares has ocupado? He ganado tres veces ya en Chihuahua 3. ¿No te acuerdas qué edición? Este, fue, no me acuerdo, me acuerdo que fue en el 2000, que fue hace tres años, la gané con Gabriel Pérez en el coche y gané dos ediciones con Dog Mocket. No sé si fue en el 2014 y otra por el 2000. Entonces tienes tres ediciones. Tres ediciones. Ah, no, gané la primera edición con Dog Mocket en el 2007, cuando venimos por primera vez. Entonces son cuatro o tres, ya me perdí. Son tres, según yo son tres. Bien, así que todas las ediciones, excepto una, has participado. Así es, así es. ¿Y como copiloto siempre? Como copiloto siempre. Sí. Y en puro coche grande, en CB8. Ah, eso es. Esa es la categoría en la que has participado. ¿Cuál es tu mejor experiencia al respecto? ¿Qué te acuerdas así que te haya marcado en estos eventos? Bueno, me acuerdo uno de un triunfo muy, muy grande que fue pelearnos con Lalo Henkel. El último día, él venía adelante nosotros por minuto 19. Y la subida a Finaga Dog salió, y yo apoyándolo. Y llegamos a la vuelta en U, y ya le habíamos recuperado un minuto 19, más aparte nueve segundos. Y de bajada, pues ya le metimos más y entonces quedamos igual. Bien, bien, bien. Pues ahora viene también buscando el premio con Mocket, ¿no? No, no, no. Este año ya vengo con Gabriel Pérez. Sí, pero Mocket también viene participando. Sí, así es. Y ahora con Gabriel Pérez. Yo vengo con Gabriel Pérez. ¿Y Gabriel Pérez ha ganado esta edición o alguna edición? Sí, también. La ha ganado tres veces, y de hecho es la tercera vez que viene el Estudebaker. Él ya la ganó dos veces con este Estudebaker. Y cuando la ganamos juntos, la ganamos con un porche. Bien, Angélica, no te interrumpimos más porque vienen la ceremonia de los cascos. Claro que sí, muchas gracias. Bienvenida, Chihuahua, y qué bueno que has participado y seguirás haciendo Gabriel Pérez. Muchas gracias, y gracias, Chihuahua, por recibirnos como siempre. Mándale un mensaje a nuestros amigos, a nuestra audiencia de Cambio 21 TV. Bueno, a todos ellos, gracias por seguirnos, gracias por permitirnos jugar en su estado, correr y traer estas bellezas de autos. Tienen unas carreteras formidables y ojalá más gente se animara a correr este rally que es tan espectacular. Y de verdad, muchas gracias por permitirnos usar sus carreteras. Bien, muchas gracias. Una última pregunta. Dinos, ¿eres mexicana y de qué estado? Yo soy mexicana de la Ciudad de México. Bien, ¿chilanga? Chilanga. 100%. Siempre. Bien, bien, Angélica, muchas gracias. Muy amable por la entrevista. No, muchas gracias. Arriba México, va por todos ustedes. Ahí está bien, ahí está bien. Bien, aquí Angélica. Soy Angélica Puentes, mexicana de la Ciudad de México. ¿En qué auto estás? Yo vengo con el auto 122 en un Estudia Baker. Ah, muchas gracias. Muchas gracias, ya ganó la Cana Panamericana y ha ganado dos veces aquí en Chilapa. Oye, habría no un mozana como las banderas de México que corrió Freddy Van Buren en el 65 en Estados Unidos. Hay que hacer algo duro que corres como mexicana, ¿no? Sí, no, yo siempre he corrido como mexicana y me lleno de orgullo que también vengan coches con tanta historia. Y sobre todo, un piloto tan reconocido en México, que es todo lo que usted dijo, es todo lo que no. Oye, ¿has corrido en el examen? Sí, bueno, yo fui, ya he corrido lo más antes de España y en Pikes Peak. He hecho Pikes Peak cuatro veces y en el cual tengo dos récords en primer lugar en la categoría grande. Y actualmente participo en unos eventos en otros. Que nos acaba de tocar en esos máximos aquí en el 60.